¡Suscríbete al canal! No me gusta nada la disposición adicional del artículo tercero y por la hora del capítulo octavo. Ni en Guadalajara se libran del plan Ibarretxe. Y como no queremos saturar sus neuronas, vamos a procurar no mencionar la palabra plan más de 100 veces. Nos ayudará a contarlas nuestra azafata Amelie. ¿Cuántas llevamos ya, Amelie? Cinco, por Dios. Y acabamos de empezar. Vamos con el avance. ¡Hola! Venga, Iñarrito, sácame la foto. ¿Pero estáis locos o qué? A ver si va a estar mal el marisco. ¡Camarero! No comas, hijo, no comas. Que no, que no, Maite, que esto es al mes juvenil, que ya le toca. La sorpresa saltó cuando se dio luz verde a la reforma del estatuto gracias a los tres votos de Batasuna. ¿Tres votos? Que sí. Aquí todo legal, caballero. Todo legal. Mucho calor tiene la barraca, ¿no? ¿Por qué lo dice, caballero? Buenos días, chicos. Ayer lo pasé estupendamente con ustedes en el Congreso. No había estado tan animado desde que Anasagasti se puso gomina. Oye, oye, padrilla. Una cosa. ¿Cómo es que yo todos los jueves me muero y a la semana siguiente vuelvo a estar vivo como sin nada? Y el ganador de un fin de semana en un agroturismo no es otro que Ander Retana, de Ibar. ¡Enhorabuena, Ander! Y la pregunta de esta semana es muy sencilla. ¿Cómo se llama el famoso documento del señor Ibarreche que tanto revuelo está causando el famoso? Ibarreche, ¿conoce la respuesta? Mándenos un mensaje móvil, VST, espacio, al 7505. Y podrá ganar un DVD grabador, una maravilla de la tecnología, con el manejo más sencillo de todo el mercado. Las votaciones para saber si los Sánchez vuelven o no a Euskadi han arrojado un resultado del 99,9% a favor. Solo han votado en contra el guionista de un programa rival, un tío despistado y un matrimonio de Salamanca. Y como nosotros, a diferencia de los políticos, cumplimos lo que prometemos, los Sánchez, ¡el retorno! La, 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 la. Marí, no sé si es buena idea esa de que los Sánchez vuelvan a las vascongadas. ¿Cómo vamos a ir ahora con la que se va a armar con el plan Ibarreche? Pepe, se llama plan Ibarreche y no pasa nada. Oye, que las vascongadas no son solo cosas políticas. Que para ser maquetos, veinte años, bien a gustito que estuvimos allí, ¿eh? Te recuerdo. Maquetos era antes. Mira, lo acabo de leer en el ABC. Ahora somos vascos de segunda. ¿Qué digo de segunda? De tercera a regional, como la Conferradina. Venga, Pepe, con lo contentos que están los chavales. Y tu padre, que se volvió a la residencia convencido de que nos volvíamos al norte. ¡Ando por ellos, hombre! ¡No sabía! En Arcaute se mueren porque vuelva la Arceita. Esto fuera. Bueno, y dicen que ya le están sacando punta a mi porra. Vuelve el chuglores de la calle Somera. ¡Opa, y estás! Lo ves, sí están todos contentísimos. Venga, hombre, hazlo por ellos. Corre, vete al cuarto de Anchón a ayudarle con el equipaje, que nos vamos dentro de nada. No le voy a llegar. Voy al cuarto de Anchón para ver por qué tarda tanto. Este lo mismo nos está metiendo un arsenal entre las mudas y los calcetines. Es muy tan y mal. ¿Qué te pasa, hijo? Joder, nada. Y tal, que este cuarto, que entre que no lo ventilo y la pólvora que hay... Quítalos otros que lo veas. No te hagas el tonto conmigo. Piensa que el 2005 va a ser un año movido en el norte. El referéndum y eso. Por cierto, ¿tú de quién vas a ser? ¿De los que están a favor o en contra del plan Bechireche? Coña, y tal, pues tres a favor y tres en contra, que es el último grito en ideología vasca. No estás a la moda. Tú seguro que eres de los que todavía buscan la papeleta de UCD cada vez que van a votar. Buenos días, don Pepe. Veníamos a despedirnos, Danchón. ¿Qué? ¿Vosotros tampoco queréis que se marche, eh, chavalería? Mira, es la primera vez que tengo algo en común con un movimiento a ver chanda. Un momento. Tengo... tengo una idea. Vosotros no queréis perder a vuestro líder y yo no me quiero ir de Salamanca. ¿Por qué no unimos nuestras fuerzas? Pepe, ¿por qué está usted dialogando con un grupo violento? Pequilletas, el Carlos Rovira se hizo lo mismo y anda que no lo ha sacado provecho. Pues por mi encantada, que además de líder es mi chorbo. Claro que sí. Pero, ¿cómo no lo hacemos, Carlos Rovira? No os preocupéis. Tengo un plan, por lo menos para estar una temporadita más en Salamanca. Unos nueve meses. Pero, ¿qué hacemos los tres juntos en un sketch? En medio de la selva, además. Si yo en la vida he salido de Salamanca. A ver, yo soy típico alemán. Tu inglés y tú español. ¡Joder! Esto es típico chiste que van un inglés, un español y un alemán por el bosque. Ya son ganas de entrometerse con los clásicos del humor. A estos de vaya semanita más les valdría hacer un chiste de esos conicurriñas. O de los hospitales que hacen mucho últimamente con quirófanos. ¿Será que ya no se les ocurre más de médicos? ¿Esta es la primera vez que asisten a una operación? Bien, pues fíjese cómo manejo el bisturí para abrir el abdomen del paciente. Una vez abierta la vía, vamos a proceder a la extracción de la penita. Tome nota. Bien, tengo que salir un minuto del quirófano, pero no se asusten. El paciente está sedado, estable y la operación es completamente rutinaria. No toquen nada, por favor. ¿Se puede saber qué estás pensando? Venga, Villarito, sácame la foto. ¿Pero estáis locos o qué? Como los pillen, no se están de la facultad. Qué hostias, yo también quiero una. Venga. ¡Eh, tío! Las constantes. Que se está despertando de la anestesia, por favor. ¡Dos prisa! ¡Oh, eso, eso, eso! Un bloco, sácame. ¿Qué va a hacer, sácame? ¿Qué no es vuestro? Ya, ya ha terminado la operación. ¿Qué es esto? ¿Se puede saber qué estáis haciendo? ¿Estamos todos locos o qué? La próxima vez que queráis sacar fotos me aviséis para afeitarme. Claro, ya la voy yo. Oiga, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto? No sea tan sus, hombre. Que todos hemos sido estudiantes de medicina alguna vez. ¿Por qué? ¿Qué se ha terminado el carrete? ¿Qué se le va a hacer? A todo carrete le llega su hora. Oye, Aita, ¿no ha pasado la chavelería por aquí a buscarme? Porque habíamos quedado para despedirme y tal, con unos lloros y unas cosas y tal. Bueno, al estilo de Turgay. No, los únicos que han llamado han sido los de la mudanza que se han dejado un par de cosas. Ah, pues nada, peor para ellos. Eh, Anchón, quería comentarte algo. Verás, en la vida hay momentos en los que un hombre tiene que tomar ciertas precauciones. Joder, Aita, ¿y por qué te crees que llevo siempre el palestino, eh? Para que no me fiche la poli. No, 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 Antonito, no me refiero a eso. Me refiero a esto, al predictor. Elisa vino ayer muy preocupada. Se ha hecho una prueba de embarazo y le ha dado positivo. Ella no se atreve a decírtelo porque no quiere obligarte a que te quieres. Y, bueno, ya sabes. Pero eso no puede ser, hombre. Si yo siempre compro preservativos de los buenos. Coño, preservativos Vittorio y Luquino. Ya, eso mejor casi se lo cuenta ella a ti. Pero, Elisa, pero si ayer estabas... Estabas normal. Pero ya sabes que aquí en Salamanca, en temas de sexo, que somos amenazados. Quédate con tu hijo. Ahí está. Como esto sea una estrategia para que nos quedemos aquí, vas listo, eh. Yo no pienso tener un hijo en España. Yo lo tendría en Euskadi. Pero, Anchón, tú dices que Salamanca no es España. ¿Qué? ¿Ya se está despidiendo la parejita? Pepe, ¿pero tú qué haces con un termómetro en la mano? ¡Ay, no me irás a coger fiebre ahora! ¿Termómetro? ¿Por qué viene tanta tensión aquí? Que nos vamos ya, Elisa. Dame un abrazo. ¿Uy? ¿Uy? Poneros en mi lugar, familia. Tenía que intentarlo. Tenía que hacer un último intento a la desesperada. Aunque fuese absurdo. Como cuando la Real fichó a Clemente. Pues nada. Y has hecho la tontería. Así que coge tus cosas y vámonos. Lo siento mucho, Anchón. Tenía que intentar algo. Lo que fuera. Mira, un regalo. Pero no lo abras hasta que no llegues a Euskadi, ¿vale? ¿Y esto se puede agitar o es de los que explotan? Ah, y una última cosa. Si antes se te ha escapado que Salamanca sí es España, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué vamos a luchar ahora? Pues porque Salamanca... Pues... Porque Salamanca no es Italia. Sí. Eso es. Salamanca no es Italia. Gracias por iluminarnos, Anchón. Voy a juntar a la chavalería y vamos a quemar un telepizza. Anda, trae eso para aquí que nos vamos para el norte. Lo que coste que solo voy al País Vasco para poder votar no al referéndum. ¿Qué pesa tanto esta caja? ¿Se puede saber qué hay aquí dentro? Vamos. Los archivos de Salamanca. ¡Antonito! Buenas noches, Maite San José. Buenas noches, Óscar. Buenas noches, querida audiencia. Maite, ¿por qué no está el invitado del público contigo? No se lo habrán llevado los de Buenafuente. No, Óscar. Lo que pasa es que ya no va a venir un invitado del público. ¿Me estás diciendo que suprimimos la sección? No, te estoy diciendo que ya no va a venir un invitado del público porque ahora van a venir dos. ¿Y eso para qué? ¿Para apoyarse mutuamente? ¿Para darse ánimos? No, al contrario. Es para que compitan entre ellos. Me explico. Cada semana traeremos a dos personas para que graben el mismo sketch por separado y luego se decidirá quién lo ha hecho mejor. ¿Y qué pasará con el ganador, Maite? Que continuará con nosotros la semana siguiente para volver a competir con otro invitado del público. Gracias, Maite. San José ya lo han oído. Ahora tienen el doble de probabilidades de resultar elegidos para venir a Vaya Semanita. Así que no pierdan tiempo y alístense. No busques más. Alístate a Vaya Semanita. Vivirás una actividad emocionante, llena de riesgos, en la que harás amistades a punta y pala. Haz como ellos y alístate en Vaya Semanita. No insista, señorita. Cuando vengan los de criminología sabremos si lo hizo o no. Las pruebas no engañan, ¿eh? Ten cuidado, no borres ningún indicio. Yo no he hecho nada malo, se lo juro. Ya era hora, compañeros. Ahí está el fiambre. Y esta es la sospechosa, aunque dice que es inocente. Eso dicen todos. Alubias. Tienen buena pinta, pero ya veremos. Hazle la autopsia a esta morcilla y analízame el chorizo. ¿Con pellejo o sin pellejo? Con pellejillo. Muchas veces el continente nos dice más que el contenido. Señorita, ahora vamos a saber si dice la verdad o no. ¿Qué ha encontrado por ahí? Todavía está caliente. Creo que las alubias han sido cocinadas en esta olla. ¿No decía que las había hecho a fuego lento, pló, pló, y cortando el hervor con agua fría como las hacía su mamá? ¿Eh? Pero esto no demuestra nada. Pero esto parece que sí. El pellejillo de chorizos de tripa artificial. ¿Y qué me dice de la morcilla? Es una buena imitación, pero no es de Bea Sainz. Es más, la analítica de los puerros nos demuestra que vienen de invernaderos de Almería. Buen trabajo. El crimen perfecto no existe. Las alubias son de Tolosa, sí. Pero usted no ha podido resistir la tentación de ganar tiempo con la olla a presión. Y ahorrar un dinero con estos falsos sacramentos. Soy inocente, juro que soy inocente. La culpa es del charcutero. Eso dicen todas. Contra la pared. Es posible que todavía lleve algo entre manos. ¿Y esto? Estarluz. Es una pastillita de Estarluz del Buen. Señorita, en Euskadi por menos le pueden caer 30 años en la escuela de cocina de Baccio. ¿Lo sabe? Estos changuros están cojonudos. Aprovechar que un día es un día. Come, hijo, come, que esto tiene mucho fósforo. Oye, lo que es raro es lo barato que sale el marisco en este sitio, ¿eh? Si yo lo pago a precio de oro, ¿dónde la pesca ha traído? Esto es porque lo compras sin intermediarios. Van allá a la longe, lo sacan por cuatro duros. Este es el mejor marisco. ¿Te lo digo yo? Mamá, me pica. ¡Ay! ¡Ay, Anton! A ver si va a estar mal el marisco. ¡Camarero! No comas, hijo, no comas. Que no, que no, Maite, que esto es acné juvenil, que ya le toca. Del marisco no. ¿Te lo digo yo? Camarero, camarero, este marisco está malo. Mira el niño cómo se ha puesto. El marisco, imposible. Eso va a ser algo que cena a la noche y la ha sentado mal. ¿Qué tomaste ayer, chaval? Unos kiwis. Si es que no puede uno fiarse de las frutas tropicales. Que los de Canarias suben a los árboles descalzos para cogerlas. Eso ni es higiene. ¿Qué va a ser eso, Maite? ¿Verdad que este marisco tiene todas las garantías? ¡Hombre! Como que la pesca mi cuñado. Esto viene directamente del mar a la mesa, sin intermediarios. Por eso tan barato. ¿Lo veis? Lo que os decía. Hombre, siendo así. Ya me quedo más tranquila, gracias. Que sí, mujer. De todas formas, espérese. ¡Genaro! Este es mi cuñado. Genaro. Genaro, dile a estos señores si el marisco que están comiendo está buen uno. Este marisco es de primera calidad, familia. Ustedes igual están preocupados porque haya marisco por ahí con restos del fuel del Prestige, ¿verdad? Pues no hay problema, porque por fechas es imposible que tenga restos del chapapote. ¿Lo pesqué yo hace seis años? Venga, a darle, familia. Vale, ya sé lo que nos va a pasar. Van un inglés, un español y un alemán a comer marisco en mal estado y... No, pero estamos en la selva. Mirad, estos chistes siempre son igual. A dos les ocurre algo malo y el otro va de listo. Claro, cambia la cosa en qué país se encuentra chiste. Hombre, en España yo siempre quedo en bruto. Ah, ¿queréis ver a ver qué hora tiene más larga? No. Entonces no es un chiste español. Vamos con la palabra de la semana. ¡La palabra de la semana! Buenas noches, enotario. Buenas noches, Oscar, telespectadores. ¿Qué tal las navidades? Pues como siempre, Oscar, al principio crees que te vas a comer todo y al final nada, te quedan las peladillas. ¿Pero qué serían de las navidades y sus comilonas y sus postres típicos? Oscar, no, 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 hablo de mi vida sexual. Vamos con la lista. Sí, en el número 10, estreno. Abu Mazen ha sido elegido como sucesor de Arafat. Ariel y Salón por fin tendrá a alguien con corbata al otro lado de la mesa. Con el número 9, inmigración. Según los sondeos, los vascos no es que seamos racistas. No, por Dios, es que no nos gustan los inmigrantes árabes. Ah, en el número 8, inmoral. La solidaridad de vascos y no vascos con las víctimas del maremoto se ve lastrada por los bancos que cobran comisiones por los donativos. Con el número 7, atascos. Osakidecha pide a la gente que no acude a urgencias por la gripe, que bastante colapsada está ya con la huelga. Los servicios de urgencias de los hospitales vascos están colapsados. El aumento de los casos de gripe y el conflicto entre médicos y Osakideza han sido la causa. Señora, por favor, no puedo. ¿Cuánto vamos a tener que esperar? No hay más médicas. Tiene que haber, tiene que haber. ¡Búsquenos a otro médico! ¡No hay ninguno libre! ¡Vale! El hospital más afectado es el de cruces. Los pasillos están llenos de camillas y las esperas a las que se les somete a los enfermos son interminables. ¡No aguanto tanta presión! Respecto al conflicto entre médicos y Osakideza, este último no da su brazo a torcer ante las peticiones económicas y profesionales de los médicos. Esperaba solucionarlo discretamente esta noche. Sí, señor, no se preocupe. Hacemos esto todos los días. En cuanto a la gripe, se insiste en que no nos encontramos ante una epidemia, por lo tanto... En el número 6, Ornitorrinco. Los ornitorrincos, hartos de agua dulce, celebran con júbilo el inicio de la temporada de sidrerías. Con el número 5, Macro Proceso. Atentos, porque empieza la nueva temporada en la Audiencia Nacional, en la que venemos de esfilar por su pasarela a banqueros, terroristas, empresarios y descrúculos. En el número 4, Postre. Además de la frágil situación deportiva, algunos jugadores de la Real castigados sin postre y sin cobrar. La suerte no está del lado de la Real. No tengo palabras para explicar. La mala racha por la que atraviesa el equipo se confirma con la derrota del pasado domingo. ¿Qué tal el fin de semana? Difícil, duro. ¡La madre que lo parió! No lo había visto en mi vida. Con eso yo creo que queda ya todo. Y además ha comenzado el año sin marcar un solo gol. Ni uno. Ni uno. Amorortu contará con la ayuda de un segundo entrenador y estrenará nueva estrategia de juego. Ataque y por tanto de defensa y contraataque. ¿Eso no cree? Es caracar. Pero la crisis no solo afecta a la plantilla, ya que tras la tensa junta de accionistas, Astia Zaran y su equipo no salieron bien parados. Es un señor al que tenemos que pedirle su dimisión con carácter irrevocable. ¡Fuera! El tiempo a la gente le pondrá a cada uno en su sitio. Pues me da a mí que alguno de nosotros tiene menos futuro en este chiste que Astia Zaran ese en la real. Es que si no es el chiste de a ver quién la tiene más larga, pues igual es el de la guerra. Ese de que uno mueve por el fuere, el otro por la reina y yo por gilipollas. Espera, espera. No, que iríamos de uniforme. ¡Mierda! Hasta que no sepamos en qué chiste estamos, no sabemos qué tenemos que hacer. Hombre, sabemos que estamos en la ETB. Así que del que hay que burlarse es del español. Bueno, ya está. Esto es un chiste de osos. Ya sabéis cómo van estos chistes. Vamos de uno en uno y nos pasa algo. Inglés, venga. Un oso. Por lo poco que me gustan a mí los osos. Bueno, que no son de peluche, no son de tirapichón. Bueno, tranquilo, que tampoco tiene por qué pasarnos nada. Con esto del nuevo talante de los socialistas, igual hay diálogo con osos y salimos todos ganando. Venga, enche, sacame un peluche. Anda, cari. Ánimo, caballero, que tiene usted cara de buen tirador. No me gustan un pelo a mí estas barracas, ¿eh? Siempre tienen las carayunas trucadas. Venga. Bueno, deme una escopeta ahí, Balines. Que no esté trucada, ¿eh? Aquí todo legal, caballero. Todo legal. Mucho calor tiene la barraca, ¿no? ¿Por qué lo dice, caballero? No, porque que yo sepa el acero funde a 10.000 grados Kelvin, ¿eh? Venga, Anchón, venga, que tú eres muy bueno, ¿eh? ¿Qué le vas a dar? El perrito aquel. ¿Pero qué me hace loco? El premio está aquí. Que no me la va a meter usted doblada, ¿eh? El perrito, ¿no? Venga. A ver, ¿a dónde ha ido el balín? Bueno, tranquila que hay dos más. Ahora sí. Venga, que se escucha el disparo, pero no se ve el balín, ¿eh? Le digo yo que de aquí no voy sin el perrito. Sácame 50 balines. Bien, parece que ya tenemos a alguien al otro lado que quiere concursar en noche de fiesta. ¿Con quién hablamos? A ver si lo adivinas tú solita, chipirona. Yo soy el amo de la barraca, morena. Te doy una pista para la adivinanza. Empieza por B, termina por lanas. ¿Y desde dónde nos llamas, pelanas? Pues desde el Vodafone, desde mi móvil polifónico. ¿De dónde te voy a llamar si no? Zagala. Bueno, vamos directamente con la pregunta de nuestro concurso. Es muy fácil. ¿Cuántas presentadoras hay en nuestro programa Noche de Fiesta? Pues dos. Dos chipironas bien jamonas. Que me toco el bolsillo y ya no sé si esto que noto es la tabalera o qué es lo que es. Muy bien, correcto. Y su premio consiste en un viaje a... ¿Cómo? ¿Qué? Un momento. ¿Cómo que un viaje? Yo lo que quiero es colchón de lo mónaco. ¿Cómo? ¿El colchón mejor que el viaje? Se caga la perra. Los viajes para el papa. Yo prefiero el colchón, pero contigo encima, chipirona. Oiga, modere su lenguaje, si no tendremos que cortar la llamada. Tú calla, que yo a la que quiero es a la morena. Bueno, no, espera un momento. Que me dice Arturuta que si queréis hacemos una orgía, que esto va a parecer Sodoma y Andorra. Bueno, yo le repito que su premio es el viaje. Mira que eres pesada con el viaje. Pues nada, dale con el viajecito. A ver, ¿a dónde? Bueno, el viaje consiste en una estancia de siete días con todos los gastos pagados a la clínica de desintoxicación que visitaron Maradona, Ortega Cano y Marichalat. ¿Qué? ¿Me estás llamando drogadizo a mí? Oye, culebra, que yo de drogadizo nada, ¿eh? Yo soy politoxicómano. ¿Qué es diferente? A nosotros nos da subvención. A ver, pelanas, por favor, respeto. Soy José Luis Moreno y... ¡Chistón, Macario! Tú déjame abrir con esta jamelga. Tú le metes la mano por el culo a Rocaefel para que hable, que yo también le voy a hacer hablar la chipirona esta, pero metiéndole de todo menos miedo. Toma, Moreno. Y seguimos con la palabra de la semana. Con el número tres, pocos. Si el número de votantes en unas elecciones normales es bajo, el del referéndum para la Constitución Europea no superará al de consumidores de Angulas. En el número dos, Santa Rita. Atucha dice Santa Rita, 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 lo que se da en votación no se quita, aunque los socialistas renieguen de los presupuestos aprobados por error. ¿Y cuál es la palabra de la semana, señor notario? Bueno, Óscar, yo doy fe en este programa que la palabra de la semana es... ¡Plan! ¡Plan, plan, plan! ¡Claro que sí! Hay que tener un buen plan, por ejemplo, para invadir un país, porque el de las armas de destrucción masiva no ha resultado muy bueno para los Estados Unidos. Y esta semana, cómo no, hay que tener un buen plan para ir de rebajas, porque si no, al comprar uno gasta más de lo que tiene. Comienza el nuevo año y con él llega el inminente aumento de los precios. Siempre la misma historia. Ya está bien. Arrastrando el derroche navideño, miles de ciudadanos se preparan para ascender la tan temida cuesta de enero. Como todo buen montañero, tenemos que estar dispuestos para iniciar la marcha. El endacari está en forma. Y también para alcanzar la cumbre. ¿Te encuentras bien? Estoy bien. ¿Estás bizco? La dureza y el desnivel del ascenso saca lo peor de los consumidores. Toda la rabia, la indignación y el asco. ¡Guau! ¡Qué carácter! Y es que con la subida de la luz, el transporte y el tabaco, entre otros, el gasto medio de cada vasco alcanzará a fin de año... 191.000 millones de pesetas. ¡Oh, Dios santo! Estos son datos y lo demás son historias. Al menos, los consumistas más compulsivos se verán recompensados por las rebajas, otro fenómeno anual que también puede sacar lo peor de nosotros mismos. ¿Qué carácter le han cogido yo? ¿Qué carácter le han cogido uno? Cuando ha llegado yo estaba yendo. ¡Joder! Vaya semanita presenta el deporte de riesgo más impactante de la temporada, las rebajas de enero. ¡Eh! ¡Están abriendo la puerta! ¿Usted no cree que las rebajas son un deporte de riesgo? Es decir, que hay que pelearse, ¿no? Por la misma prenda. Es un rollo de la hostia. O sea, esto es para mujeres, tío, de verdad. Hay que tener muchos reflejos, ¿no? Para hacer compras aquí. Hombre, ¿cómo lo sabes? Igual se rompe el jersey a medias y lo cojo yo, lo cojo otro. ¿Qué tipo de gentuta se encuentra una en estos sitios? El guarda ha querido echarme por pillarme espiando en los probadores. ¿Con qué actitud hay que venir a las rebajas? Pues hay que venir, pero con mucha tranquilidad. Hay que tener paciencia, que es lo principal, ¿verdad? ¡Oh, Dios mío! ¡La encontré! Lo primero que tiene que haber en este país es educación. Y si empezamos empujando, pues no hay educación. Señora, ¿qué tal? ¿Comprando ropa interior de ganga? ¡Marrando! Tenemos de todo, ¿no? Y están bien rebajadas. No, no. Un par 2,95, ¿eh? Que no hay mucha ganga, ¿eh? Pues se están probando la ropa íntima. Bueno, usted ha visto antes que se estaba peleando por estos sujetadores. Sí, y me he cogido pequeño, así que voy a ver si me dan uno grande. Como cada enero, los ciudadanos de todo el mundo se lanzan para aprovechar las primeras rebajas. Las mismas imágenes se repiten en todas las capitales de Occidente. En todas, excepto en una. San Sebastián. Así es. Hagan memoria y descubrirán que en Donosti jamás ha existido expectación por las rebajas. Aquí no hay grandes almacenes y jamás nadie se ha pegado por conseguir una ganga. ¿Por qué? Nosotros investigamos las razones de este extraño suceso. Tras largas cavilaciones, llegamos a la conclusión de que en Donosti la gente no quiere comprar más barato porque son unos pijos. Ante este problema, los empresarios tuvimos que hacer algo. Aquí no era suficiente con la clásica bajada de precios para que la gente disfrutara de las rebajas. Así que no nos quedó más remedio que inventarnos algo. La bajada de precios Donostiara. Una bajada de precios así era una tremenda gilipollez. Pero sirvió para que diéramos con la solución definitiva. Cuesta reconocer que no nos diésemos cuenta antes. Pero la raíz del problema siempre había sido la misma. Los Donostiarras no quieren hacer cola en las rebajas porque piensan que si ellos pueden pagar más por lo mismo, ¿por qué comprar lo más barato? Pero estaba claro cuál era la solución al tema de las rebajas en Donosti. Ya en el primer año, los aumentos fueron un tremendo éxito. Por fin la gente se peleaba por una simple chaqueta. Y para los aumentos de verano, tenemos pensado sacar el 1x2. Llévese 1 por el precio de 2. Porque Donosti lo vale. No, no puedo contarte lo que me ha hecho. Mejor que te lo cuente Klaus. ¡Dios! ¡Qué dolor! ¡Ha sido lo peor que me ha ocurrido en la vida! Pues ya a vosotros os ha hecho eso, entonces yo voy a salir bien. A ver si esto de aquí va a ser el cuento doña Ana. Y este chiste en español. ¡Ría! ¡Tú también fingías, ¿no? ¡Sí! ¡Dios! Me ha olido el oso y me ha dejado libre. Así que, si tú y yo estamos bien, al español. ¿Qué, ya vienes? ¿No te ha pasado nada? Nah, qué va. El oso y yo nos hemos hecho amigos de toda la vida. Eh, cariñoso se ha puesto conmigo. Que me ha dicho que le llame Bubu. Y me ha invitado a desayunar a su cueva y todo. ¿A desayunar? Eso sí, tengo que ir ahora a comprar un tarro de mantequilla industrial. ¿Qué dice que no le va a llegar? ¡Hala! ¡Ringaos! ¡Ahí os quedáis! ¡Je, je, je, je! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué el paella está haciendo trampa? Oiga, que el peluche hay que sacarlo. ¡No robarlo con la mano! ¿Qué? ¿A mí me dice? Pues estoy apuntando bien. Nada más... Haga el favor de retirarse a mí un poco. Uy, chaval, mira que sin chaval más bonito hay ahí. Mira. Dale, dale. ¡Papá! ¡Papá, papá, trampa! Vaya, retroceso tienen estas estopetas, ¿eh? Cualquiera diría que... Hijo, ¿no le has dicho antes al papá que tenía ganas de jugar a los dardos? Sí. Toma. Dale al peluche o a lo que pueda. ¡No! 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 Buenas noches, señor Guadirre. Hola, Oscar. Hola, amigos. Tanto te han cambiado las navidades que ya no haces reportajes de política. Qué va, lo que pasa es que este primer reportaje del año quería hacer algo, no sé, distinto, con más interés social. ¿Y no será que los políticos están de vacaciones? Pues tú lo has dicho. Esto es lo que pasa durante las rebajas. Qué pedazo de cola, ¿no? Que lo digas, hijo. Esto a mí no me gusta nada. Entonces, ¿por qué viene? Tengo que venir a coger una talla más. La pena es que no cambian maridos. Hay que aguantar, qué remedio. ¿Usted ha visto alguna vez una cola tan larga como la que hemos podido ver hoy aquí? Sí, la de mi marido. Una cola increíble. Una cosa enorme. Vergüenza me está dando. ¿Cuánto medía esa cola? Daba la vuelta a todo lo que lo he visto y llegaba hasta Zara. Yo nunca he visto una cosa semejante. Pues yo tampoco, pero ahí está, ahí está. Lo que pasa es que nos gustan las colas. ¿Usted cree que las rebajas son una especie de engaño o es una ganga? Hay de todo. En las rebajas también meten cosas muy malas. Pues claro, ataquemos antes de que se lleven lo mejor. ¿Cuáles son los consejos para hacer unas buenas compras? Pues estar atento a los descuentos y coger lo que de verdad se necesite. Porque hay mucha gente que compra por comprar. 90 dólares por unos calcetines. Es absurdo. ¿Qué productos tienen más éxito? La braguita mecánica, el amante electrónico y la máquina del placer. Eso es lo que me gusta. La braguita mecánica, el amante electrónico y la máquina del placer. Eso es lo que me gusta. La braguita mecánica, el amante electrónico y la máquina del placer. La braguita mecánica, el amante electrónico y la máquina del placer. Eso es lo que me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Joder, Marge! ¿Cómo te pasas con los mensajitos? ¿Y lo bien que se le ha pasado? ¿Qué? ¡Gracias! 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 Bien, parece que tenemos otra llamada. Hola, amigo del mañana. ¿Qué quieres que te consulte? Amor, salud... No, no. Me gustaría consultar por mi futuro así en general. A ver qué ves. Muy bien. Muy bien. Un momento. Tengo que ser sincero contigo, amigo del mañana, pero... pero veo una muerte cercana. ¿Qué? ¿Pero qué me dices? ¿De mi abuelo o así? No, no, no. Es tuya. Aquí te estoy viendo morir apuñalado en tu propia casa. ¿A mí? ¿Pero qué dices? Si yo no he tenido un problema con nadie en mi vida. ¿Qué no puede ser, hombre? Mira bien esas cartas que eso va a ser un error fijo. No, no, lo veo muy claro, amigo del mañana, y te voy a decir más. Va a ser esta misma noche once puñaladas que te va a meter un señor calvo con túnica, gafas oscuras. A ver, no me dejes esos disgustos, por favor. Yo solo llamaba para echar unas risas con los amigos que están aquí viéndote, joder. Ah, ¿con qué otro gracioso que llama para reírse? No. ¿Te he dicho once puñaladas? Pues mira, igual van a ser quince. Mira polvo, amigo. Que no, que no puede ser. Pues hoy no salgo de casa y así no me pasa nada, mira. De tu futuro no te escapas, majo. Y aquí dice claramente que eres tú el de la calle autonomía número cuatro. ¿Lo ves? Si yo vivo en la calle Aldapa, en el número dos, Mangarrán. Pues eso mismo quería decir yo, en la calle Aldapa número dos. Pues fíjate, vas a recibir quince puñaladas con un cuchillo de la marca Tramontina, que corta que no veas. No jodas, ¿cómo le explico esto yo a mis padres? ¿Te dicen las cartas cuándo se va a cumplir esta predicción? Esto te lo digo yo. En un rato, vas a salir aquí a currar y ¡tacatrá! Una llamada más si te enteras. A ver si tenemos la última llamada. Hola, hola, sí. Soy una modelo aspirante a Miss Euskadi, de veintiún años. Y bueno, me gustaría que me dijeras qué ves en mi futuro. Pues mira, te veo acostándote esta misma noche con un señor calvo, túnica y gafas oscuras. Tú eras de la calle número... Antonomía número cuatro, ¿verdad? Eh, pues no, y Parralde número siete. Pues eso mismo quería decir yo. Voy un momento a la tómbola, les dejo aquí que les atienda mi príncipe Moro. Y a Jonathan no le quite el ojo a estos payos que tienen mil maña, ¿vale? Esta vez sí, Maite, te consigo el perro piloto fijo. Bueno, y si hace falta la violeta también. Ay, Anson, pero no muevas tanto la escopeta que está cargada. Pero si esto es una chimera, hombre, ¿qué va a pasar si yo...? No, 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 no me llores, chavalín. Eh, eh, eh. ¿Quieres ir a los autos de choque, eh? Venga, chaval, que no es nada, campeón. Ay, ahora es su santa raza que le ha hecho llorar a mi quema. Es que... No, es que el tiro ha salido desviado. Claro, ustedes trucan las escopetas y luego pasa lo que pasa. O sea que tú dejas tuerto al sol de mi vida y dices que ha sido culpa nuestra. Un dios de uno. Este chaval que lleva en el campo. No, 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 no. Vio, Dima, dejad la noria. Venidse pa' acá. Oiga, ¿pero estás seguro que esta mal el chaval? Porque a mí parece que medio ríe, medio llora, eh. No, mire, 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 para que le cuida el chaval, eh. Señora, tome, con esto lo espera la biopía a la cereza Háganle el favor, hombre Y yo mientras voy a llamar a la ambulancia, ¿vale? Venga Otro día no se acerese tanto, que esto no hay quien se lo crea Y tú has estado muy bien, hijo Hala, quítate eso de ahí por aquí en el bocadillo Vuelvo a trabajar en la BBK en toda mi vida ¿Cómo me gustan? Vocal La A Consonante La B Vocal La E Consonante La S Consonante La T Consonante La R Vocal La U Consonante Saldrá la Z, ya verás Si es que... Eh, lo sabía, lo sabía Bien, es hora de formar la palabra ¡Tiempo! Mira, mira que ya son ganas de joder Si es que esto es provocar a la pobre gente ¿Tiene ya la palabra? Claro que la tengo No la voy a tener Yo y toda España la tenemos Nos ha jodido A ver quién se aguanta sin decir esto Si es que vais a pillar El tiempo se acaba Mira que sé que es con V Pero aún así yo tengo que decirla Si es que si no la digo, reviento Adelante Dígala Pues muy fácil Aunque se escriba con V Yo la digo AVE Sí, hombre El AVE Las iniciales del tren Ese que corre tanto Tren articulado ligero Goicoechea Oriol Si les dan lo que ellos piden Resultaría muy extraño Y son la llave del gobierno Porque tienen siete escaños Porque tienen siete escaños Estos diarios centralistas Son más manipuladores que Ordazio Dicen que esta noche el Madrid Parte como favorito contra el Athletic Pasa mal de ella ¡Eh! ¡Eh! ¡Va! ¡Poder! Si es que los perigos ya no saben ni qué regalar ¡Por Dios! Pero ¿por qué la bordeta tardará tanto en salir del baño? Igual se ha metido a leer el de ella ¡La bordeta! ¡Sal ya del baño! Que si no me voy a tener que quitar las legañas con una raqueta ¿Sabéis pues la diferencia entre el nacionalismo catalán y el vasco? Nuestros desayunos Pusadla con las celgas y un toque de plaliné ¡Eh! ¡Eh! Saludos diputados y diputadas vascos y vascas ¡Y todos somos chicos! Perdón, es la costumbre Os tenía que decir que aunque hoy voy a ir a Madrid a hablar con Zapatero No voy a poder tomarme chacolís con mis diputados favoritos Otra vez será Oye, que no consigo acostumbrarme a esas conexiones Pero me parece que estoy viendo la ETB1 ¡Sí! ¡Alguna reposición de Star Trek! ¡Buenos días chicos! ¡Buenos días chicos! Ayer lo pasé estupendamente con ustedes en el Congreso No había estado tan animado desde que Anasagasti se puso gomina Osana, siendo tú una diputada de Coalición Canaria ¿No eres una hicha del Tenerife? Bueno, pasó que mi primer novio era del Madrid Y me enseñó a hacer merengue y todo lo que sé sobre el sexo Oye, pues si ves que se te olvida y quieres repasar Dímelo y yo te echo la mano ¡Eh! 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 En estos momentos saltan al terreno de juego Los jugadores del Real Madrid y del Atlético de Bilbao Desde luego, no me esperaba esto de vosotros Bueno, aquí y al cabo los cocineros siempre vamos de blanco Pero tú, Peyo, que eres más del Atlético que Anchón Urruzolo Eso, eso es transfugismo Ni Joseba Echeverría se vendió tan rápido ¡Qué bajo hemos caído! Como se enteren en el partido, nos veo en el Parlamento Europeo con el Iturgaiz Y ya verás el disgusto que se va a llevar Miquel Es que, en el corte inglés no vendían otra cosa, hombre Pero chicos Mira que pensé en darles una alegría vistiendo a su equipo Eh, oye, Rosana, ¿podemos cambiar las camisetas? ¿Eh? Como los jugadores de fútbol Venga, Rosana, es alegría del Teide, ¿eh? Quita Si Rosana quisiera hablar mal, se compraría una mofeta ¡Toma la mía! ¿Y dónde le he dicho? Primero, dale ¿Qué quiere? ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Tiempo! ¿Qué palabra has formado? Ninguna Pues le despedimos con un fuerte aplauso y hasta la semana que viene No, no, oiga A ver, un momento Que sí he formado una palabra ¿Ah, sí? Pues a qué espera decirla ¿Qué palabra he formado? Pues ninguna ¿Pero usted de qué está? ¿De cachondeo conmigo? ¿Usted me ve a mi cara de tener tiempo para bromitas? Por Dios, se lo pido Un poco de seriedad A ver, lo siento mucho Pero creo que hay una confusión Yo con las letras que me ha dado He formado una palabra Y esa palabra es Pues venga, díla Pero dígala, por Dios Dígala de una santa vez ¿Qué palabra he formado? Sí, esto a veces pasa Que no se nos ocurre nada Bueno, pues ya iremos a jugar otro día A date el bote y a ustedes Hasta la semana que viene De todos modos Es una lástima, Anchón Que no se te haya ocurrido nada Porque tenías una de siete Ninguna Has perdido seis mil euros ¿Se podría dar una vuelta de tuerca más Al plan de Lendakari? Por supuesto que sí Nuestro equipo de investigación Lo demuestra una vez más Por fin se aprobó el plan Ibarreche ¡Qué ilusión! La sorpresa saltó Cuando se dio luz verde A la reforma del estatuto Gracias a los tres votos de Batasuna Tres votos Que sí Es terriblemente gracioso Los parlamentarios vascos Celebraron el resultado Por todo lo alto Soriano Pero las celebraciones No duraron mucho Aquellos que no habían sido invitados Se encargaron de aguar la fiesta ¡Se acabó la juerga! ¿Cómo solucionamos esto? A tortas Venga, pim, pam, pum, fuera España está cargada de razón Y sobradamente dotada de recursos Para responder a esta aventura Se... Se... ¿Eh? Se... Se... Vamos Se... Se... Cisionista ¡Aso! Hoy se ha vivido un nuevo capítulo del Culebrón Con la llegada de Ibarreche a la Moncloa ¡Al ataque! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Y relajas ustedes! Perdona, ¿es aquí para votar lo del plan? Es que no entiendo nada A ver, dígame ¿Dónde se ha perdido? ¿A qué viene tanto sí y no de diferente tamaño? Pues es muy sencillo Fíjese No es lo mismo decir sí Que decir... ¡Sí! Ya Hola Ahora... Lo entiendo ¿Y esto? Usted vota un sí al plan Pero en el fondo hay una parte de usted que no quiere el plan O al revés ¿Este es su caso? No, no, no Yo estoy más entre el sí y el no Ah, bueno Entonces usted lo que necesita es un so Bueno, o un ni En función de lo que pensó primero Si un sí o un no Cualquiera se acuerda Si esto empezó en el año 2003 Oh, no me diga más Entonces usted va a ser otro depende Venga Un depende Un momento, un momento No tan rápido No ¿Depende de qué? Porque claro Si usted me dice que tiene que votar un sí o un no En función de lo que pensó Tiene que ser o un so o un ni Pero nada Depende ahora no puede ser Tiene que ser lo que... ¡Oiga! ¡Oiga, no se vaya! ¡Uf! No se me irá a tener, ¿no? ¡Eh! 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 Pues al final resulta que el plan Ibarret Ha salido gracias a nosotros ¿Pero yo qué? ¿Tengo que alegrarme o no? Es que claro Con tres votos a favor y tres en contra Pues tengo una duda interna Que ni cuando Echeverría mete gol con la selección española La mitad de los parlamentarios de nuestro partido apoyaron el plan Pero la otra mitad votó en contra Yo que soy votante ¿De qué lado estoy? ¿Cómo podemos saber los votantes de la izquierda a Berchale Si nos toca decir sí al plan o no al plan? Por ejemplo, vamos a hacer una cosa Los que hayáis quemado más de un cajero automático Os ponéis a la derecha Y estaréis a favor del plan Bueno, vale Los que hayáis quemado más de cinco cajeros automáticos ¿20? ¿25? Joder, con los hartapalos Si yo pensaba que aquí el líder rega yo Tengo que aguantar Por Otegi Por Permach Y por Salabarría Joder A tope con los tres mosqueteros Me escuece ¿Cómo que va? Me pica No puedo, no puedo Joder, otro que sale de los que no Joder con el efecto Ibarreche Ya, las ayunas llegas en forma de bicicleta de Euskaltel Y hasta una coronilla, tú Venga, el siguiente ¿Que se apoyó el plan Ibarreche? Yo estoy a favor del plan Y en contra del plan Ahora la política es como la quiniela Además del uno y el dos Puedes pillarte la X Yo apoyo el plan Ibarreche A muerte A tope con el plan Eso sí Solo los días pares Porque los impares Como alguien me menciona el plan Es que... Sí, claro que apoyo el plan Solo faltaba ¿El plan? Por Dios De ninguna manera, no ¿Por qué hay que ser tan radical? Todo tiene que ser blanco o negro ¿No puede haber grises o qué? ¿Eh? ¿Grises? ¿Quién ha mencionado a los grises? ¡Odio a los grises! ¿Acabaremos todos así de tocados? ¿Será esta la extinción de Batasuna? ¿O el nacimiento del nuevo partido? A veces sí, a veces no Por Euskalerría Eres una mártir De la política aniquiladora de Otegi Compañera A ver, lo que yo tengo Es doble personalidad ¿Eh? Pero de toda la vida ¿No? Con el plan Mucho cajero quemado Pero luego sois todos más inocentes Que, 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 que Bueno, ¿cómo sois? Esto no es serio Sí, no, a veces ¿Esto es un partido político O un chiste? Oye, si es un chiste Que por lo menos lo cuenten bien ¿No? La aprobación del plan Ibarreche No ha sentado nada bien En el Partido Popular de Álava Ramón, en efecto Pero aún peor acalado Entre los miembros De Unidad Alavesa No lo vamos a consentir No Nos declaramos en rebeldía Nada más conocerse la noticia El gobierno foral Tomó una drástica decisión Ramón Álava se considerará En plena libertad Para decidir Su futuro político Ya puede decir En el nombre del padre Y del hijo Y del espíritu santo Pero en las vascongadas Tienen claro Que no están dispuestos A aceptar fracturas Este PNV Y este gobierno vasco Quieren ser Sordos ¿Eh? Sordos Y autistas Al grito de libertad Nosotros A lo nuestro Ditos vascos Filhos de Con el caudillo Esto no pasaba Buenas noches Y bienvenidos a esta gran velada Deportiva ¿Anchón? La final del torneo Ciudad de Treviño El enfrentamiento Más Esperado De los últimos años Así es Llevaban mucho tiempo Prometiéndose diálogo Y por fin Se van a ver cara a cara Lo pedía la gente Y aquí están Por un lado La constitución Y por el otro El puma de yodio El plan Ibarreche Anchón La constitución Toda una vieja gloria De este país Sí Ya no es lo que era Ha recibido muchos golpes En los últimos años Pero se mantiene En lo más alto Sin ceder En su posición dominante Y qué decir Del plan Ibarreche Una promesa Ilusionante Que ha hecho correr Ríos de tinta Lleva tan solo Dos años dando guerra Y se ha convertido En la revelación Con su estilo propio E independiente ¡Qué gran espectáculo! Bueno ¿A quién le hace falta Un referéndum Puyendo arreglarlo todo Encima del cuadrilátero ¿Verdad? Y empieza El diálogo Si llaman a su puerta A estas horas de la noche No se preocupe Que no es sabón Ni el cartero Ni una visita inesperada ¿Qué más quisiera? Puede abrir la puerta Con total tranquilidad Porque seguramente Se trate de alguien Con un plan Debajo del brazo ¿Sí? Buenas tardes señora ¿Tiene usted unos minutos? Sí, pero ya tengo Enciclopedia, gracias No, 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 tranquila Que no venimos a venderle nada Solo queríamos hablar Unos minutitos con usted De algo muy importante Y que nos afecta a todos Sí, pero yo no creo En esas cosas, ¿eh? ¿En qué cosas? ¿No cree usted Que las cosas están muy mal Últimamente? Que necesitan un arreglo Oye, que yo tengo El bacala rogando, ¿eh? No, no, solo unos minutos Para conocer el libro ¿La Biblia? No El plan El plan Ibarreches Señora, ¿lo conoce? Es el que sale tanto a la tele Sí, pero Tóquelo Tóquelo con confianza ¿Qué siente? El tema es que mi marido Es mucho más De estatuto y de constitución Que lo tengo yo En la biblioteca De Salud Guardaos No hay ningún problema señora Es totalmente compatible Además Viene actualizado Con fotos en color Y en papel cuché No se preocupe por usted Ah, o por su familia, mujer Bueno, pero a mí esto ¿Qué me sale? Hombre Al principio Habrá que hacer un pequeñito sacrificio Pero ya verá Como al final Nos viene bien a todos Ya verá Sí Lo mismo me dijeron Con el euro Hala por ahí Séptimo asalto El combate está rojo vivo Anchón Bueno, más rojo Que nunca diría yo Pachi Ninguno de los dos Está dispuesto a ceder Tremendo dechazo De la constitución Al plan Ibarreche La derecha siempre ha sido Su mejor arma Tiene al plan Contra las cuerdas Sin posibilidad alguna De negociación Impresionante El ancho de izquierda El plan Ibarreche Utilizando la izquierda Buu, 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 buu No veía algo parecido Desde que Amar Dijo que hablaba Catalán En la intimidad Tremendo El encargado De llevar mañana El plan Ibarreche A Madrid No podía ser otro Que Juan María Tucha Y es que Desde hace un tiempo Está en el centro De todas las miradas Al protagonizar novedades Importantes en la política vasca Este chico Es una pepita de oro No, no Sigue siendo querido No puede ser Sigue siendo odiado No tiene ni puta idea De nada Primero Un supuesto fallo En las votaciones Permitió a Tucha Dar por aprobados Los presupuestos vascos Me creerán ustedes O no Pero les garantizo Que les digo de corazón Que si esto hubiese ocurrido En el tripartito La medida y la resolución Hubiese sido la misma Eso es Raro 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 Me cago en todo tu muera Es usted lo que se llama Un amigo señor Barreda Al mismo tiempo Se archivaba La querella Contra Atucha Y otros parlamentarios Por no disolver Socialista Abert Saleag Los teléfonos De los aludidos Sonaron sin cesar Creo que eres maravillosa Pero estoy casado Pues vaya pareja ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí? Solo hasta que me muera Último asalto Y estos dos ya se han dado Todo lo que tenían que darse Parece que el plan Ibarreche Intenta una libre adhesión Pero no Es rechazado por la constitución Como pronosticaban las encuestas Esto ha finalizado en empate Nosotros volvemos la semana que viene Con algo inaudito Un combate a tres La constitución Contra el plan Ibarreche Y el huracán del Penedés La izquierda catalana Toma ya Eso sí que es dialogar Noto una presencia extraña Julián Óscar Ate buenas noches Buenas noches Oscar Buenas noches queridos televidentes Bueno lo extraño para mí realmente Fue abandonar el veranito porteño Para volver a chupar frío acá a Europa ¿Alguna idea para reparar ese daño Julián? Se me ocurren principalmente tres Buena calefacción Un chupito de pacharán Una manta zamorana por ejemplo No, un buen chiste Para entrar a calor A base de bien Bueno para eso hace falta Tener un poco de estilo O mucho como es el caso de Peli Peli Muy buenas noches Buenas noches Buenas noches Peli Almuedo Contamos con una colaboración especial Para ayudarnos en el Human Behavior De hoy que va de chistes Estoy convencido que él nos ayudará A transitar con éxito El porceloso mundo del chiste Y como el movimiento se demuestra andando Ahí va nuestro primer sketch Bueno, bueno chicas Os voy a contar un chiste buenísimo A que no sabéis cuál es el colmo de una puta Tirarse al tren Aquel buenísimo Aquel Eso que va con segundas Porque antes te he oído decir Que estoy como un tren No, 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 no A ver que no tiene nada que ver Es solo un chiste Qué fuerte Es que encima se las da inocente Vámonos No, 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 no No os vayáis Por favor No os vayáis Que tengo otro chiste buenísimo Olvidaros del de la puta Que no me habéis entendido muy bien Este es la bomba Van dos gangosos a robar un pato Y le dice uno al otro Venga Tú Alta el pulo Pogé un pato Y vuelve Entonces Va al otro gangoso Sube el muro Pero arma el algodoto del camón Y empiezan todos los patos Y le responde el otro En que sea En que sea En que sea No os vayáis En que sea En que sea En que sea Me parecía bonito, ¿no? Reíste así de la pobre gente ¿Qué? Vámonos Aite Este Aite de filipollas Desde luego Que el estilo es fundamental Bueno, una pregunta Peli ¿Qué es mejor? ¿Un buen estilo o un buen chiste? Un buen estilo Creo yo Sí, me ha dado esa sensación No, señores Disculpenme Pero cuando un chiste no cuaja No cuaja y punto Peli, una pregunta A tu juicio ¿Cuáles son las primeras señales Que nos indican Cuando debe uno cambiar de opinión O simplemente cerrar el pico? Hombre, yo creo que te das cuenta Cuando te lo ves la cara al de frente, ¿no? Yo, en la cuadradilla mía Pues debemos tener un pacto, ¿no? Y es que a veces Cuando uno está contando un chiste O hablando un poquito más en la cuenta, ¿no? Pues hay alguien que te dice Ya te dice ¿Has terminado? Y hay veces hasta que incluso Ya nosotros mismos Cuando ves que te das cuenta Y dices Ya terminé Esto, Julián Continuamos con tu human behavior Bueno, allá vamos, Oscar Y ahora lo que nos interesa saber Es lo que pasa Cuando no se entiende el final del chiste Si es que lo tiene, claro Bueno, yo ya le he dicho Que te gusta y todo eso, ¿vale? Ahora tú procura ser simpático Hazla reír Que eso siempre funciona Y sobre todo No le trates de tonta Y si no, no te comes un rosco Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal, Anchón? Hola, Mate Pues muy bien Mira, justo le contaba Que llega un niño a casa Y le dice a la madre Mamá, mamá Que en el cole me llaman egoísta Y la madre Pues que les den mierda a todos Y pilla a mi hijo y dice Oye ¿Y para mí qué? ¿Y para mí qué? Así acaba Joder, y la madre Qué malhabrada, ¿no? Porque para ser madre Andar diciendo esas cosas ¿Y qué pasa? Que no lo pillo No Ha sido chiste Que es una mierda O yo que no lo he contado muy bien Pero tú has estado muy bien, Maite Muchas gracias por escucharme, ¿eh? Gracias, de verdad No, no, no Explícamelo, por favor A ver Y el hijo responde ¿Y para mí qué? No será uno de esos chistes surrealistas Con segunda parte, ¿no? Maite Olvídalo Es una tontería De verdad Oye, por cierto Quedamos los dos luego Para hacer el trabajo de ciencias No lo pillo Pues eso Tú Tú y yo Ciencias El chiste de la madre y el hijo, imbécil Ya sé lo que son las ciencias Oye, llámale tonta a otra ¿Te enteras? Te lo he dicho ¿Que no le tratas como una tonta? Que eso de que las mujeres guapas somos tontas Es un tópico Esto, por cierto ¿El niño? ¿Por qué le pregunta? ¿Y para mí qué? Pues no era tan difícil de pillar Meli, ¿cuántas veces has tenido que explicar un chiste? Yo, la verdad que Explicar no es poca Porque pasa lo siguiente O tengo suerte Porque hay gente que me dice No, no, no te he entendido nada Pero me ha hecho gracia Además, como siempre tienes otro de la recámara Sí, efectivamente ¿No era malo el chiste, el niño egoísta? Bueno Meli Ya os tengo También es cierto que siempre hay estupendas ocasiones Para quedarse callado Lo que ocurre es que la gente no las aprovecha Volvemos dentro de un par de sketches Con Peli Almuedo Y Julián Azcárate Y su human behavior De los chistes No, gracias Que no, hombre Que no quiero Pero no te he dicho que no Cada vez están más pesados Con los pañuelitos de marras Si es que ya no saben lo que hacer Para meterte el paquete de cleaners Y dale, y sigue Y ya está, ya está Que no, que no Hola, buenas tardes Soy el del Ford Que tenía un ruido en los frenos Sígame Lo único comentarle Que le hemos hecho ya de paso Una revisioncita Así un poco por encima Ya me entiende Uy, ya, ya, ya Pero, ¿cómo estaban los frenos? Uy, los frenos Estaban relucientes Vamos Que te reflejas en ellos ¿Y entonces por qué me hacía ruido al frenar? Bah, yo no le haría mucho caso Mientras frene, ¿qué más da? ¿No? ¿Entonces qué me han cambiado? Bueno, las ruedas ya sé que estaban un poquito gastadas Pero tampoco me parece a mí ¿Las ruedas? Nada de eso Las ruedas están como nuevas Tiene ruedas para tres meses ¿Para qué cambiarlas? Menos gasto Lo único sí que le quería comentar una cosilla Del tema del aceite Ah, vale Ya me parece a mí Mire, le quería preguntar Que a ver qué marca de aceite usa Porque parece oliva extra Que no he visto unas bujías así de limpias en toda mi vida Vale, vale, vale Dígame, ¿cuánto le debo? ¿Cuánto me debe? Querrá decir cuánto le debo yo a usted Por las molestias de haber estado un día sin coche, hombre ¿Pero qué me está diciendo? Le he dejado 100 euros en la guantera ¿En la guantera? Si no es suficiente, me lo dice Y le hago una transferencia No me ponga pega Mire, tenga las llaves Eso sí, le hemos cambiado el llavero Que el suyo era de cuero y estaba un poquito ya gastadito Eh, venga Pues muchas gracias Hombre ¿Pero esta quién es? Se llama Merichel Está muy tenso Hay que relajarse Invita a la casa Vaya semanita Por un mundo mejor ¿Quién dijo que los vascos no tenemos sentido del humor? El PSOE El PP Aznar Pues miren, se equivocan Porque al Club de la Comedia Española Se ha sumado el Club de la Comedia Vasca Bienvenidos a la nueva edición de Más Humor Antes tenía un par de patas de gallo junto a los ojos Bueno, pues ahora tengo un par de ojos junto a las patas de gallo Fíjate, fíjate que hasta tengo sueños eróticos con mayor oreja La decrepitud empieza Cuando Alejandro Agaz te parece un tío majo como para yerno Bueno, no, bueno, me he pasado, me he pasado Eso ya es aberración Otro, otro, otro La decrepitud propiamente dicha empieza Cuando te miras en el espejo del baño Y no te ves las tetas de abajo que están Era un chiste Y la verdad es que tarde o temprano Todos tenemos que pasar por la terrible situación De tener que contar un chiste, Julián Así es, Óscar Nunca es tarde para aprender, amigos Peli, ¿se puede contar un chiste en cualquier situación? Hombre, en todas Es más, hasta Lo más difícil para mí es contar un chiste en un funeral ¿Has contado chistes en funerales? En funerales ¿Y qué chistes se cuentan en un funeral? Eh, bueno, cualquiera O sea, que hay que pensar un poquito más No, porque siempre te puede escapar eso de Eba, tío, y dice Seguimos hablando de chistes, Julián Sigamos hablando de chistes Esas maravillosas perlas de humor Que nos hacen la vida más fácil o más difícil Según se mire ¿Y eso? Y eso, porque si encima de tener que aguantar un mal chiste Tienes que poner buena cara Son bajo Mamá, mamá En el colegio me llaman vaca ¿Y por qué, hijo? Murmuraciones, mamá Murmuraciones ¡Ah! ¡Qué bueno, Maite! ¡Qué bueno! Es que me parto ¿Pero qué te hace tanta gracia? Pues eso, que llega del cole el chaval Y dice ¿Qué? Pues eso, que la madre está en la cocina ¿No? Esperando al... Y... ¡Murmuraciones! ¡Está claro! Es que me ponéis a reír y no parar Es que tú sí que sabes alegrarme un día, Maite De verdad ¿No te ríes? Pero sí es buenísimo, coño Pero sí es una obra maestra del humor Pancho, ayer te conté el mismo chiste Y me dijiste que era una puta mierda Coño, no es lo mismo Es como un chiste contado por tío por Gila ¿Ah, me estás diciendo que yo me parezco a Gila? No, 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 no O sea, en el sentido del humor Ya, te recuerda a Gila Porque en cuanto consigas un número de teléfono No vas a dejar de llamarle, ¿no? No, en la guerra, digo, está Baite ¿No lo pillas? Si es de empezar a reír y no parar A esto se le llama mantener el tipo como un campeón, ¿eh, Peli? Oh, lo que pasa es que ha pasado tiempo Sí, ¿no? Ha mantenido el tipo ¿Te ha pasado, güey? Sí, ha pasado Siempre hay que cortar rápido la risa Y fuera ya cambiando de tema Discúlpenme, yo no estoy de acuerdo Yo creo que lo de este chico es deliciado emocional de campeonato ¿Me equivoco, Peli, o no? Bueno, pues yo la verdad es que no sé si será uniciado emocional Pero lo que sí creo es que una de dos O cuando vas a hacer como él O estudias un poquito de arte dramático Para que la risa sea la correcta O si no, sé sincero y no te rías Que queda mejor Aguantar ahí como un campeón Y yo supongo que aquí no acaba la cosa, Julián Ya sabes, Oscar, que en el mundo del chiste Las sorpresas nunca cesan Y hay muchas formas de cagarla con o sin ayuda Aunque con ayuda suele ser mucho más dramático Les invito a que lo vean y que lo comprueben ustedes mismos Pues entonces, después de que va y viene Va el borracho y dice Mire, mire, ya veréis lo que le dice el borracho Buenísimo Bueno, entonces El borracho coge la botella ¿Qué? Botella, ¿no era un zumosón? Joder, pero ¿qué más da? Si quieres descontas tú el chiste No, 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 venga Que más bien Os vais a morir de risa, ya veréis Bueno Pues coge el borracho y le dice a la vieja Atención que viene el final Buenísimo Para partirse la caja, tú Bueno Pues va el borracho Y le dice Madre mía, qué chiste más bueno Ya veréis que el final Buenísimo ¿Me vas a dejar contarles lo que le dice a la vieja? Sí, sí, perdona Que no te interrumpo más Bueno, va Pues va el borracho y le dice a la vieja Es buenísimo, ¿eh? Le dice Pero a mí se me pasa bañada ¿Para qué es bueno? ¿Tienes una gracia? Cuentas unos chistes, tío Venga, cuéntanos más chistes Es un elefante Que va y le dice Bueno, Peli Mucho mejor contar chistes sin escudero, ¿no? Bueno, esa situación es muy complicada, ¿eh? De verdad, para salir de ahí es complicado ¿Pero tú quién eres? ¿El de al lado o el que cuenta chistes? A veces soy el que cuento chistes Y a veces tienes que ponerte para la hostia Pero vamos, incluso Mira, hay un personaje concreto Que es el que más te suele cortar los chistes Que son los camareros Perdón, pero es que cuando estás en un bar con todos los chistes Siempre viene y le dice Café cortado solo con leche Siempre es increíble Bueno, Julián Muchas gracias por tu human behavior de esa semana Supongo que la semana que viene nos vemos Seguro que nos vemos la semana que viene, sí Bueno, Peli Antes de que te vayas No sé si se nos ha olvidado alguna situación típica De las que viven los contadores de chistes Ah, pues sí, sí Hay una que es la que Vamos, cuando uno que ya cuenta chistes habitualmente, ¿no? Es la que cuando viene la gente y dice Te voy a contar un chiste Y entonces, pues generalmente Pues tienes que tomar la decisión Es O lo escuchas Entero Te lo sabes, ¿no? O cortas Y es complicado Toma esa decisión Peli, ¿qué hace? Últimamente yo le corto Sí, le digo ya, déjalo, ¿no? Sí, porque si no Es que de verdad es complicado Tener que juntar todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Escuchárselo Reírse falsamente Y es complicado Mejor ser sincero Al final la sinceridad es el mejor camino Bueno Nos vemos dentro de un momento Lo que van a ver ahora son anuncios gratuitos de Vaya Semanita Permanezcan cerca de la pantalla Y alejados del mando a distancia No se vayan Oye, cuadrilla ¿Os acordáis cuando me vi El chiquito un millón? Anda que aquello fue suerte ¿Eh? ¡Chos! Y cuando te moriste Y la maíz te hizo de vidium ¡Oh! ¡Qué bueno! Pero el despiporre Fue cuando querías ganar a traga perras Y el camión te pasó por encima Oye, oye, cuadrilla Una cosa ¿Cómo es que yo todos los jueves me muero Y a la semana siguiente Vuelvo a estar vivo Como sin nada? Josepo Hace tiempo que queríamos decirte algo muy importante Hay una cosa que tienes que saber, Josepo Algo que jamás podrías imaginar Sí, Josepo ¿Qué? Todo esto es mentira ¿Eh? Estamos en un programa de televisión de la ETV Mira, me estáis metiendo miedo, ¿eh? ¿Cómo que todo es mentira? Todo, Josepo El bar es un decorado de televisión Detrás de las ventanas no hay nada Las paredes son de cartón pluma Y eso no es vino Es culiflés de Coca-Cola Vete Vete a la ventana a ver qué ves Que esto es un platón de la Úscar Telelista Mi pello Y la semana que arranque se deje de bromas Con el tinto no se juega, ¿eh? Esa es la verdad, Josepo ¿Por qué te crees que pongo yo tan mal el acento vasco? Porque no soy vasco ¡Cávenso! ¡Ay, doctor canto! ¡Ja! Ha sido, Maite Lo que está diciendo la cuadrilla Josepo, por ejemplo ¿Por qué crees que se pase tanto La Maite a tu mujer, ¿eh? Pues porque eres la misma actriz con pelucas Haz la demostración, Maite Es tú Pero, pero Entonces mi vida Mis amigos Los alder diegunas que pasamos juntos No pueden ser mentira cuadrilla Oso buco Que ni somos cuadrilla ni nada ¿Dónde has visto tú una cuadrilla de chiquiteros En la que unos tengan 25 Y otros 40 pasados? Es imposible No os creo cuadrilla Esto es una broma de esa De los argentinos de ETV ¿Dónde está la cámara inculta? ¿Eh? Ahí está, Josepo Como siempre Grabándonos ¿Ves, Josepo? ¿Cómo te decimos la verdad? ¿Eso que estés leyendo qué es? El guión Eso que tienes que decir en cada momento ¡Ja! Eso es imposible Nadie puede saber Lo que voy a decir Exacto Perdona que te he pisado texto, ¿eh? No sé, el tinto de la maite que estaba picado Hijo, que estoy soñando ¡Josepo! Te vamos a demostrar que tu vida Es ficción ¡Josepo! Que tú en la calle eres famosísimo Sí, porque toda la chavalería anda diciendo ¡Josepo! ¡Josepo! ¡Por la calle! ¡Josepo! Tienes que saber Lo que hay al otro lado de vaya semanita Aunque no te llames Truman Ni concursos en Gran Hermano Hay momentos que piensas Que el mundo es un decorado La gente, actores Y tu vida, un guión escrito Por alguien ahí arriba ¡Josepo! Sal a la calle Pero a la calle de verdad No a esa que solemos ir Que está hecha con cuatro cartones ¡Josepo! Sal y descubrirás el mundo real Y lo que eres tú en ese mundo, ¿eh? ¡Vaite! Saca otra ronda Yo sé quién soy No hace falta que salga No No lo sabes ¡Josepo! Tienes que salir ahí Y descubrirlo ¡Venga! Tíralo ¡Josepo! Eres un mito ¡Venga! ¡Sí! ¡Venga! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Pero eso no estaba en el guión! ¡No, no, no! ¡No lo hagas, por favor! ¡No lo hagas! Me habéis robado la vida. Yo era feliz antes, estando en un programa de humor sin saberlo. Pero ahora sí, todo ha cambiado. ¡No! ¿Por qué? Yo no me pasa nada. ¡Si he tomado mosto! ¡Pero ahora que eres mangarrón! A ver, cuando te entre en la cabeza que un mosto no mata a nadie. ¿Pero qué me habéis hecho, cuadrilla? Si no puedo vivir así y tampoco me puedo morir, ¿qué vas a hacer de mí? No tienes por qué preocuparte, Josepo. El jueves que viene no te acordarás de nada, ¿eh? Te pasará otra aventurilla y venga pa'lante. ¡Así de sencillo! ¿En serio? ¿Que ya no me acordaré de nada? ¡Gravien, Sert! ¿Cuándo te hemos engañado nosotros? Pues ya me quedo más tranquilo, ¿eh? ¡Claro que sí, Josepo! ¡Hombre! ¡Si somos tus mejores amigos! ¡Y un inglés vino a... ¡Ah! ¡Yes! ¡Menos mal que leímos en el guión que cae a un foco! ¡Que si no! ¡Y un inglés vino a... ¡Oh! Y como les hemos prometido, hemos podido hacer el programa de hoy, sin mencionar 100 veces, la palabra PLAN. Y les tengo que recordar que... ¡Uy! Casi. Y les tengo que recordar que todavía pueden ganar un DVD grabador mandando un mensaje móvil con la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo se llama el famoso documento del señor Ibarretche que ha creado tanto revuelo? ¿Conoce la respuesta? Mándenos un mensaje móvil. VST espacio el... al 7505. Y no he dicho la palabra PLAN. No, 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 pero con este no contaba yo. Amelie, no te pongas en este plan. ¡No! ¡No! ¡Josepo, eres un mito! ¡Josepo! ¡Josepo, eres un... Múltiple personalidad, pero toda la vida. ¡Que no con el PLAN! ¡Muchos jacajeros! ¡Aquí! ¡No, no, no! ¡Evuelve! Y le... 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 Y salta al muro. ¡Josepo! ¡Josepo! Gracias por ver el video.